Tú sabes que ella es hoy, tú puedes bailar, yo por siempre y por siempre. Y que te vayas de mi vida, tú sabes que ella es hoy, tú puedes bailar. Oye, como los tiempos de antes, pues siempre legislando, recultando y acompañando. Va en el corazón, va en el corazón, va en el dominante. Yo nunca te vi de cuenta, siempre que un tipo de gato, a la gente sin saqueo, siempre tiran ropa. Era tu caso, para esperar por el viento y gato. Si alguien está molestando, tú me dices, tú sabes que ella es hoy. Una relación de reina, me molesta en tu santa, con un soporte nuevo. Cuando me despido por qué es mazón, no me entiendo ni un poco. Tengo todas las capacidades que yo era, aunque tú siempre tuviste. La mala te viviste, yo estoy en la zona, no entiendo por qué te pido. Así estuviste, cuando tuve mi pena sin rendir. Cuando me volví con la diva del caserío. Como con 180, yo estoy en el sentido.